¡Pasión canta! Desde la provincia de San Juan canta para todos ustedes ¡Luciana Quintero! ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos! 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 ¡Y cómo dice! ¡Dale! ¡Vamos! Me fui pa'l baile y me emborraché Y de una chica me enamoré Eras tan bella, eras tan bella Las quería comer De mini falda usaba un top Y una taguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció ¡Vamos! ¡Bailmas! Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré ¡Vamos! ¡Saludito para San Juan! Para todos los que me están escuchando ¡Vamos! 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 Yo me enamoré ¡A la cima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!